Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda Patrimonio, Educación e Infancia que desarrollamos dentro del programa Patrimonio e Identidad Abasto, llevada a cabo por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación le voy a dar la palabra a Adriana Cariada que nos acompaña y que va a ser la coordinadora de la mesa. Adriana que es presidente del Consejo Internacional del Consejo de Monumentos y Sitios ICOMOS Uruguay, miembro del Consejo de Administración de ICOMOS Internacional, ex vicepresidente del Comité Científico Internacional de Fortificaciones, miembro experto del Comité de Turismo Cultural ICOMOS, miembro del Grupo de Trabajo de Enfoques Basados en Derechos, profesora de Historia, licenciada en Educación, magíster en Políticas Públicas y un montón de otras cosas más. Bueno, Adriana, te dejo a cargo. Bueno, muchas gracias Marcela, es un gusto estar aquí. Esta es una mesa muy internacional. Yo estoy del otro lado del Charco, del Río La Plata, nos acompaña, ahora voy a hacer las presentaciones, nos acompaña Olimpia desde el otro lado, no del Cerco, del otro lado del planeta desde Japón y Silvia está en Argentina desde Córdoba y Marcela desde Buenos Aires. O sea que es una mesa de lo más heterogénea, todas mujeres. Y entonces, bueno, vamos a pensar. Yo voy a hacer una breve introducción antes de presentar a quien nos acompañan hoy. Esta mesa está pensada, como dijo Marcela, desde la actividad de Patrimonio e Identidad Abasto. Y es una mesa que conjuga tres aspectos importantísimos como Patrimonio, Educación e Infancia. Sabemos que desde temprana edad es importantísimo que la educación en los jóvenes que entiendan, que comprendan, que sepan sus orígenes, la memoria, la identidad, lo que el patrimonio significa para ellos. Y para ello es bien importante comenzar acciones y por eso es interesante esta especie de agora virtual, donde son espacios de construcción de ciudadanía, de fortalecimiento, de vínculos, de alguna manera de compartir experiencias desde distintos puntos. Es en este sentido que nosotros pensamos esta mesa desde un lugar del conocimiento, desde un lugar de que el patrimonio se tiene que conocer para valorar y para seleccionar. Y qué mejor que empezar desde la infancia, comprendiendo entonces todos estos conceptos para una ciudadanía fortalecida. Entonces, desde ese lugar vamos a estar abordando las experiencias, primero desde una perspectiva global y nos va a presentar Olimpia desde una perspectiva, desde un programa que se está llevando a cabo internacionalmente. Luego Silvia nos va a situar esa experiencia en Córdoba específicamente y luego vamos a aterrizar entonces en la ciudad de Buenos Aires para ir desde lo general a lo particular. Sin más, voy a presentar entonces a quien nos están acompañando hoy. Olimpia Niglio, como dije, es profesora de Historia de la Arquitectura Comparada de la Universidad de Hokkaido, espero pronunciarlo bien, de Japón. Arquitecta por la Universidad de Nápoles, Federico II, doctorado y postdoctorado en Conservación del Patrimonio, máster en Gestión del Arte y Patrimonio Cultural, vicepresidente y comos, prerico y de la Asociación de Paisaje Cultural Asiático, Universidad Nacional de Seúl, Corea. Es directora del proyecto Reconnecting with your Culture, que es lo que nos va a estar presentando hoy. Silvia Soto es arquitecta, Roma La Sapiencia, Faudi, doctora, Universidad de Venecia, licenciada en Lengua y Literatura Italiana, profesora de Arquitectura de Parques y Jardines de Universidad en Roma 3 hasta el 2006 y co-directora de tesis de grado de arquitectura de estudiantes argentinos e italianos. Es profesora de Historia del Arte en la Escuela Paritaria Italo-Argentina, Dante Alighieri de Córdoba, y se desempeña profesionalmente en el ámbito del paisaje. Bienvenida Silvia también. Luego nos acompaña María Cristina Fernández, arquitecta, especialista en preservación, conservación y reciclaje de edificios de valor patrimonial. Fadu Uva, trabajó en la elaboración de documentación técnica de las obras de restauración de la Basílica de San Francisco, Capilla San Roque y Casa Rosada. Fue jefa del área de restauración del Zoológico de Buenos Aires. Realizó tareas de asesoría en restauro para el estudio Scaglio T y Asociados. Integró equipo de asesoría en restauro obras del Teatro Colón y trabaja en la Gerencia Operativa de Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, pero no menos importante, Marcela Liliana Díaz, médica veterinaria, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires, Uva, magíster y especialista en gestión cultural, Facultad de Filosofía y Letras, Uva, licenciada y profesora en letras por la Uva, especialista en museos, transmisión cultural y manejo de colecciones antropológicas e históricas, Uva, miembro de ICOMOS Argentina, miembro de SICOP Argentina y a cargo de áreas de educación y patrimonio en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2003 al 2016. Trabaja en la Gerencia Operativa de Patrimonio de la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como ven, todas con amplia trayectoria en la temática y fundamentalmente hoy focalizadas en la educación, en la infancia y el patrimonio. Bienvenidas todas. Olimpia, te escuchamos. Muchísimas gracias. Primero, un agradecimiento al Ministerio de Cultura de Buenos Aires por esta oportunidad de compartir con todo el mundo y con todos ustedes el proyecto que ahora vamos a presentar. Adriana, muchísimas gracias por la introducción y la presentación. Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos... Yo imagino que ahora se ve la presentación. Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, el proyecto que el año pasado exactamente 20 de julio de 2020 salió en todo el mundo es el proyecto Reconnecting with your culture, the school of the world. Es un proyecto que pensé, he pensado y he realizado durante la grande pandemia que todavía sigue en todo el mundo, pensando en particular a los niños que tenían menos oportunidades en esta fase, en esta época, con respecto, obviamente, a todo el tema de la formación y todo el tema que ha ocurrido en todo el mundo con la clausura de las escuelas y de muchas, muchas actividades. Pero, sobre todo, me puse a pensar en la necesidad de poner nuevamente en contacto las personas con la cultura local, o sea, de reconectar las personas con los territorios, con las tradiciones, para tener más herramientas para dialogar a nivel global. Porque, obviamente, yo me di cuenta que también este tema de la globalización afectó muchísimo el conocimiento de las culturas locales. Y por eso me puse a pensar lo que es el viaje de la vida, o sea, desde nuestro nacimiento hasta la mayor edad, ¿cuál es el camino que cada persona hace y que tiene que hacer con respecto, obviamente, al tema de la cultura? Siempre me decía mi abuelo que los exámenes en la vida nunca se paran, nunca podemos decir, ah, llegué, ahora no tengo más que estudiar, no tengo más que aprender. No, no es así, tenemos que seguir siempre, estamos siempre abajo de un examen, tenemos siempre que aprender más en la vida. Entonces, un gran camino conectado al tema de la cultura, pero al tema de la cultura local, de los territorios donde vivimos, para que realmente podamos fortalecer más el sentido de apartenencia y tener herramientas fuertes para dialogar con los otros. Para evitar lo que ha sucedido y todavía continua a suceder de la colonización cultural, que en muchos casos afecta los territorios y no ayuda a los territorios. Por eso, un gran camino que nos permite tener ya desde el principio una maleta, nosotros ya cuando nacimos tenemos ya un patrimonio que es el DNA, es toda la parte biológica que nuestros padres han regalado. Pero al mismo tiempo, en este camino de la vida vamos a tener más, más conocimiento, más cosas que nos ayudan a entender lo que es el contexto donde vivimos, todo lo que tenemos que conocer y al final tener más maletas llenas, obviamente, de informaciones, de cosas que vamos a dedicar a las generaciones futuras. Entonces, un gran camino éticas que tenemos que hacer durante nuestra vida y tener en cuenta, sobre todo, dónde va a continuar igualmente este camino cuando termina, obviamente, el siglo de la vida. Pero para realizar todo eso es importante también tener en cuenta dos cosas importantes, lo de la educación y lo de la formación. La educación es parte de la familia, ¿no? La familia educa. La escuela forma. La escuela forma a través de una cantidad enorme, en muchos casos, de disciplinas, ¿no? Desde la geografía, la ciencia, la literatura, la matemática, la música, etcétera, etcétera. Pero, en la mayoría de los casos, estas disciplinas están aisladas. Lo que pensé en relación a este proyecto era también que era necesario, es necesario, poner en relación todas estas disciplinas para que puedan dialogar a través de un elemento común. Y este elemento común está constituido por el dibujo, el dibujo que ayuda a la creatividad, ayuda, obviamente, a iniciar este gran camino de la cultura y a acercarse más a todo el conocimiento de estas disciplinas, pero también a ponerla en relación, porque la música no es otra cosa respecto a la matemática, la ciencia o la geografía o la literatura. Todo el conocimiento humano está perfectamente conectado. Y si nos pensamos, todo esto, realmente el dibujo es una herramienta que nos permite entender esta gran relación. Por eso, el proyecto Reconéctate con tu cultura ayuda en este camino, pero al mismo tiempo ayuda a construir un mosaico intercultural con respecto a las culturas locales. Entonces, cualquier niño o cualquier persona se puede expresar bien con respecto a la cultura propia, pero al mismo tiempo ponerse en diálogo con otras culturas. Y lo que hemos hecho realmente en este año de gran trabajo con el proyecto de Reconécting with Your Culture. El tema ha sido esto, pensar y proponer a todas las escuelas que han participado y que están participando un viaje al interior de la ciudad. Proponer un viaje, una búsqueda del tesoro, así como lo hemos definido. Un viaje al interior de la ciudad para aprender más sobre la ciudad. En muchos casos no conocemos la ciudad de donde vivimos. ¿Cómo aprender esta búsqueda? Esta búsqueda se aprende a través de la herramienta del dibujo. Diseñando el mapa de donde vivimos, imaginando o haciendo cuando es posible, con respecto obviamente a las restricciones que están en los varios países con la pandemia. Realizar este mapa y ponerse en camino al interior de la ciudad para buscar lo que son los elementos que para nosotros son realmente importantes para nuestra vida, para nuestra existencia, para todas las relaciones que tenemos con el territorio. Y hacer todo esto obviamente en diálogo con otras personas, con la ayuda de los maestros, amigos, familiares, etc. Entonces un gran camino que nos permite entender qué es patrimonio para nosotros. Realmente si conocemos este patrimonio y por qué vamos a seleccionar este tipo de patrimonio. O sea, este proyecto Reconectate con tu cultura, si lo traducimos obviamente en el idioma español, nos permite acercarnos más a la cultura y al patrimonio cultural y sobre todo de ver con los ojos nuestros y no con las normas que generalmente uno dice. Por ejemplo, por ejemplo, el concepto de patrimonio no es igual en todo el mundo, primero porque no es la misma palabra que se usa en todo el mundo. Y aunque podemos decir heritage o patrimonio o patrimonio o otras palabras, vamos a ver que esta definición al final no es absolutamente la misma. Por eso la necesidad de entender qué es patrimonio en cada lugar, en cada país y así iniciar un gran diálogo intercultural sobre el tema del patrimonio. Este proyecto nos ha permitido leer el patrimonio a través de los ojos de los niños y ver y analizar también definiciones impresionantemente interesantes. Aquí me pongo un afiche, realmente un póster que hemos presentado ahora la primera semana de julio en la universidad de un congreso internacional promovido por el Global Education de Papa Francisco en Madrid. Nos han contactado para presentar el resultado de este primer año del trabajo y hemos participado apósitamente con los resultados que hemos recibido por los niños. Y esto ha sido realmente muy importante, muy interesante, porque hemos explicado el concepto de patrimonio a través de lo que nos han dicho los niños. Aquí algunas de las fotos con respecto a los eventos, no solo, pero también a las escuelas que han participado y están todavía siguiendo participando en el programa pedagógico. Entre Nigeria, Marruecos, Bolivia, Brasil, España, varios países. En general, Reconnectate with your culture está activo en todos estos países que están aquí en verde. Y esperamos, obviamente, de crecer mucho más en este camino durante los próximos años. Todo esto gracias también a la oportunidad que hemos tenido de colaborar con muchas instituciones. Ahora, el 20 de julio, va a salir la primera exposición intercontinental con más de 900 dibujos que hemos recibido desde muchísimos países del mundo. Y ustedes pueden realmente ver, porque la exposición será disponible, abierta absolutamente a todos, en la página oficial del proyecto Reconnectate with your culture, Reconnectate con tu cultura. Entonces, disfrutar los resultados que hemos obtenido después de un año de trabajo. Un año de trabajo que nos ha permitido, sobre todo, de fortalecer el programa pedagógico del Reconnectate con tu cultura, de compartirlo, de averiguarlo, de tener, obviamente, resultados de este método pedagógico, que hoy es parte también de la Chart Alliance European Cultural Heritage y también miembro de la New European Bauhaus. Hoy, gracias también a la formación de comités nacionales que estamos ahora en este momento propiamente realizando, vamos a tener más oportunidades, más contactos directos con los territorios para realizar un programa más acercado a las necesidades realmente locales. Aquí un mapa de la situación actual de todos los comités que ya se han formado con respecto a algunos de los países que están más activos en este momento, sobre todo en la aplicación de la metodología. Pero estamos creciendo cada día también en este sentido. Un programa que conecta realmente el mundo, así como ha sido el mes pasado entre Japón y México, por ejemplo, con el taller de arquitectura por la infancia que hemos realizado gracias a la Universidad de Guadalajara en México, y ahora mismo con el programa que vamos a hacer con las Olimpíadas en Tokio, con una escuela pública infantil, en este caso en la ciudad de Tokio, o como hemos hecho hoy gracias a la charla de la Mensa Redonda Patrimonio Infancia y Educación, que obviamente va a conectar igualmente en este momento dos partes extremas del mundo, pero al mismo tiempo, como se puede ver en este mapa, también muy cercanas, porque como siempre digo, el Océano Pacífico es nuestro puente. Aquí los enlances principales del proyecto Reconéctate con tu cultura, del programa pedagógico, sobre todo, de los seminarios. Hemos hecho en un año más de 100 seminarios, tres congresos intercontinentales, muchísimas clases de arquitectura para los niños específicas en las escuelas, y sobre todo toda la prensa que nos sigue diariamente en este programa, con muchas interacciones internacionales. Me agradezco muchísimo cualquier pregunta con respecto al programa, su desarrollo estoy a disposición, y agradezco a la colega ahora Silvia Soto, porque ha aplicado realmente el proyecto en Argentina con resultados excelentes, y que igualmente vamos a ver en la exposición del 20 de julio. Muchísimas gracias. A ti, Olimpia, muchísimas gracias. Rescato algunos conceptos tan importantes que has dicho, y sobre todo en un programa que tiene un año apenas, porque empezó el año pasado, en el 2020, en pleno contexto del COVID, o sea que el COVID también de alguna forma potenció algunas cosas que podemos estar más conectados, reconectados con la cultura desde otro lugar. Tú hablabas de la importancia del dibujo, de las herramientas de diálogo que puede promover el dibujo, y hablabas de ese aprendizaje a lo largo de toda la vida. No nos olvidemos que la cultura, el acceso a la cultura es un derecho. Entonces, como tal, es que tenemos que estar trabajándolo desde tempranas edades. Y tú hablabas también de un camino ético, es decir, donde haya una formación continua también, desde la escuela, la educación de la familia, pero la ética, ¿no? ¿Verdad? La importancia. Y nos decías también la transversalidad que se genera con este método pedagógico, donde todas las disciplinas están en diálogo. Y bien sabemos que muchas veces hay compartimentos estancos que no nos permiten salir de nuestra disciplina de origen y estar dialogando con otra disciplina que tiene otras lenguas. Entonces, es muy importante que justamente desde la infancia se ponga el diálogo. Y tú decías, se pone el diálogo también con otras culturas. Y acá también se va a desarrollar otro elemento fundamental, que es la empatía, el conocer al otro. No es lo mismo el patrimonio en Japón, donde tú ahora estás, que el patrimonio en el Río de la Plata o en Córdoba. ¿Por qué? Porque en Japón destruyen los templos cada determinados años, ¿no? ¿Verdad? Lo vuelven a construir y eso para ellos es patrimonio. Es distinta la concepción que tenemos nosotros de algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso también hay que comprender las distintas culturas como tiene el patrimonio. Y hay tres preguntas que me parece que vienen muy a cuento con lo que ahora va a venir a decir Silvia y a aterrizar este método. ¿Qué es patrimonio para ti? Porque no es patrimonio igual, como decíamos, para todos. ¿Por qué conoces tu patrimonio? Y hoy decíamos en la introducción que no podemos conservar aquello que no conocemos. ¿Y por qué has seleccionado este elemento? El por qué, eso nos lleva a entender que el patrimonio es una construcción social e histórica. Las sociedades, en verdad, consideran el patrimonio o los objetos que van a conservar de la misma manera. Y eso es importante que se haga desde aquí. Y, por último, me gustaría rescatar eso que vos decías, bueno, en la propia ciudad vayan a conocer, ser turistas en la propia ciudad, ciudadanos activos también. Es decir, entender a través de la búsqueda del tesoro. Y, por último, nombrabas a, me acordé de Tonucci, cuando decías ver con ojos de niño, ¿no? Tonucci decía ver los ojos de niño en la escuela. Y acá es ver con ojos de niño. Y es importante esos 900 dibujos que se van a exponer ahora el 20 de julio. Así que muchísimas gracias, Olimpia, por esta bellísima introducción. Bueno, Silvia, entonces ahora nos vamos para Córdoba. Te escuchamos. Aquí estamos. Un minuto, así comparto, porque más que hablar, vamos a compartir el trabajo de los jóvenes y de los niños, ¿no? Que es el objetivo principal del método que nos ha propuesto Olimpia. Un gusto poder compartir este espacio. Agradezco al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a todos ustedes. Y sobre todo, Olimpia, que la ha conocido a través del trabajo, porque me había llegado referencia de este proyecto. Y realmente fue una ocasión de armar este laboratorio con los alumnos, más de 200 chicos, entre 12 y 15 años por ahora, como una primera experiencia y debo decir que el trabajo superó toda expectativa. Porque justamente están ellos de por medio que potencian cada una de estas ideas. El trabajo lo realicé con alumnos de la Escuela Ítalo-Argentina y de la Ciudad de Córdoba, empezamos con la propuesta, como bien lo planteó Olimpia, de salir a conocer nuestra ciudad en un contexto que no nos permitía salir. Entonces teníamos que descubrir una ciudad que poco conocemos sin poder salir. Y eso hizo que planteáramos el método en forma muy libre por parte de los chicos y extensiva a las familias. Porque el campo de estudios iba a dar con las salidas familiares. Y eso conectó mucho a la familia con la escuela y el proyecto. Y eso fue realmente enriquecedor. Quizá hasta un beneficio que no pudiéramos salir con la escuela, porque fue involucrada la familia y la experiencia directa de los espacios patrimoniales del alumno, sin que mediara la formación y el docente. La elección era totalmente libre. Era importante el plan del recorrido que planteamos en estos pequeños mapitas de Google Maps, que cada uno tenía que hacer al momento de elegir un espacio a representar a través de su dibujo. Y había un solo punto común para todos, que era la escuela. Todos los recorridos salían desde la escuela. Y ahí podíamos ver, a través de los distintos mapas que íbamos sacando de Google, las distancias, cercas o lejos, de qué cosas, y cómo se iba armando una red de pertenencia de toda la ciudad. Y cómo esa red iba formando lo que Olimpia nos explicaba de esta valija que se fue llenando nuestra vida, corta o no corta, y que nos permitía entender mejor el lugar donde se desarrollaba nuestra vida. Dibujar un monumento para un niño es algo difícil. Y fue un tema a tratar en las clases. Entonces llegamos a un punto intermedio. El monumento tenía que reconocerse como tal, yo tenía que saber de qué monumento estaba hablando, pero el fondo era de ellos, era totalmente libre. Y llegamos a ese compromiso intermedio que también fue muy interesante porque les permitió apropiarse del dibujo. Coincido totalmente con lo que decían antes mis colegas, realmente el dibujo y el arte como un lenguaje internacional, que no necesitaba más explicaciones. Y realmente fue la puerta de entrada al proyecto. Si bien después ellos empezaron a escribir respuestas a estas tres preguntas muy simples que el método plantea, es si conoces tu patrimonio, por qué has elegido este patrimonio, y qué valor tiene el patrimonio en tu vida. Las respuestas fueron inclusive más interesantes que los dibujos. Cómo la elección iba desde elementos que eran muy antiguos, monumentos muy reconocidos como esta iglesia jesuítica, a edificios totalmente modernos, que llamaban muchísimo la atención. Y ahí también las experiencias de ellos. Cómo yo puedo entender qué es la UNESCO, que hizo el patrimonio de la humanidad este edificio, o cómo yo pude entender este edificio tan raro que veía cada vez que iba a la escuela y que me lo pudieron explicar y entender qué era. Entonces, se fue retroalimentando esta relación interdisciplinaria de la cual nos hablaba Olimpia, y terminamos involucrados en el método aplicado pedagógicamente cinco o seis disciplinas diferentes. Historia del arte, plástica, tecnología, lengua, para ayudarlos a redactar las respuestas, historia y geografía. Realmente fue una plataforma muy enriquecedora para los chicos y para nosotros, profesores, porque como bien decía recién Adriana, a veces vivimos en nuestra propia quinta sin poder enriquecernos y poder hacer estas lecturas transversales. O sea que el proyecto tomó una dimensión a nivel escuela muy importante. Estos recorridos que ellos iban haciendo lo iban trayendo a la clase y a veces daban muchísimas sorpresas. Como quien un día, después de un fin de semana largo, encontró un edificio e hizo parar el auto de la familia porque les parecía que ese sí que estaba bueno para dibujar y resultaba ser una estancia jesuítica Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO del año 2000. Es decir, cómo el niño o el joven llega al concepto de patrimonio y a la definición después de la experiencia. Eso fue realmente revelador, lo digo como docente. No es la bajada teórica, sino que sube desde la propia experiencia y desde la pertenencia de esos espacios el conocimiento del patrimonio. Desterrar la noción de monumento, de raíz, ir por esos recursos menores que forman el significado de la vida de cada uno de estos niños ha sido la línea que hemos seguido en el trabajo. Quien descubrió la estatua de Ana Frank y la pudo dibujar como... Pero era el libro que leímos el año pasado en lenguas y tiene un espacio físico y es tridimensional en mi ciudad. Yo sé dónde está Ana Frank en mi ciudad. O este edificio tan grande que para mí era la heladería preferida cuando mi papá cerraba el estudio odontológico y nos cruzábamos. Y descubrir después que ahí estaba la cárcel de mujeres en el tiempo de la dictadura y cómo eso se transformó hoy en un paseo llegar a los conceptos más profundos desde la experiencia de los niños. Algunas palabras de ellos. Qué bien que ahora entiendo porque me explicaron que era ese lugar que siempre encontraba al entrar a Córdoba cuando veníamos de la costa. Entonces lo he podido dibujar porque pertenece a la puerta de mi ciudad y tiene un significado dentro de esa experiencia. Yo no lo podía entender y conocer hasta que no me lo explican. Yo no puedo querer algo que no conozco. Frases de ellos que van surgiendo de la misma experiencia. Cada vez que pasaba por ahí yo me preguntaba qué era eso. Dentro de la escuela italiana este año tuvimos un espacio nuevo que es educación cívica. Se vuelve a plantear como un espacio curricular justamente transversal. Y el método de Reconéctate con tu cultura fue extraordinario para poder poner en marcha este trabajo. La idea de esta ciudadanía responsable desde la experiencia del patrimonio realmente abrió puertas en todos los niveles. Dentro de la escuela italiana decidimos trabajar sobre el artículo 9 de la constitución del 48 porque realmente es un punto muy importante a nivel mundial entender que un país ya en el año 48 destinó un artículo de su carta magna a la tutela y a la preservación del patrimonio. Y para los chicos fue entender de que esto que estábamos descubriendo tenía que ser cuidado y tutelado y quiénes eran los responsables a nivel ciudad, provincia, nación, llegar a la ONU, entender qué es la UNESCO y cómo había diferentes actores desde ellos mismos hasta nivel internacional que se hacían cargo de esta herencia, palabra que adoraron y este valor de identidad que tenía esta herencia de mi familia primero porque relacionaban siempre con el núcleo más cercano y después de la ciudad para poder cuidarlo. O sea que llegar a este valor cívico que decíamos antes fue como una consecuencia directa de la experiencia del laboratorio. Algunos contestaban no conozco mi patrimonio porque mis padres son muy jóvenes. Esta idea del tiempo y del espacio, el patrimonio es algo antiguo, es un monumento, es algo que poco tiene que ver con mi vida, desterrar esa idea y entender que esta relación tiempo y espacio nos atraviesa hoy. Hubo muchos espacios de la ciudad que cambiaron de uso y se perdieron por el tema de la pandemia. Entonces, ver qué se iba a hacer y entrar en la discusión a leer el diario, ver las noticias, qué se iba a hacer con ese espacio y cómo ese espacio había tenido un valor para mí porque yo ahí había visto Piñón Fijo cuando era chico y ahora no iba a estar más ese espacio. Cómo iba a permanecer solamente en nuestra experiencia y en nuestra vivencia. No me quiero extender mucho, entender que el patrimonio no es solamente algo que está construido por el hombre, que también el paisaje y esos elementos verdes que tengo dentro de la ciudad y fuera de la ciudad forman parte del patrimonio que caracteriza mi propia cultura, comidas, danzas, entrar en la discusión que había últimamente entre las danzas entre Perú y Bolivia, leer las noticias y ver cómo una danza que es tradicional de hace tanto tiempo hoy se tiene que definir para la UNESCO si pertenece a un país y a otro y abrir el debate en el momento en el que estaban dibujando. o sea, era todo uno, digamos, la experiencia en sí. Poder apreciar el presente para construir un futuro mejor es lo que propone Olivia en la metodología pedagógica y poder entender este viaje a través del presente y del futuro para poder proyectar, digamos, la pertenencia de la ciudad ha sido un poco lo que ha llevado a los chicos en esto que nos ha llevado al menos dos o tres meses de trabajo. Había una frase que le robamos a Guy Debord y a los situacionistas franceses que habla de perder tiempo para ganar espacios, ¿no? y el tiempo nosotros lo perdimos dibujando. Lo dibujando y recorriendo nuestra ciudad y espero que este sea una motivación también para el barrio cultural del Abasto que salgan a descubrir su propia identidad que se larguen en esta hermosa aventura que nos ha propuesto Olivia desde Japón y después dar el espacio que eso también fue muy importante de la relación intercultural porque los chicos en Córdoba desde su propio dibujo y desde su trabajo en el banco de su escuela estaban ya pensando en qué estaban haciendo los chicos en África en Japón o en Chile acá al lado entonces creo que la posibilidad de ver la exposición ahora el 20 de julio va a ser un gran momento de puesta en común y de darse cuenta de que estábamos todos digamos en este mismo barco que es cuidar nuestras identidades culturales gracias muchas gracias a vos Silvia por el ejemplo y por todos los conceptos que nos has hecho reflexionar vos decías que esa experiencia que los docentes aprendieron y vos decías que ustedes se sorprendían y yo creo que eso es algo muy importante para el docente cuando es un docente reflexivo y sabe aprender de sus alumnos y vos también decías bueno la época de la pandemia hizo que la familia saliera y el chico se convirtió en un agente multiplicador un agente de la cultura él decía ¿por qué? porque él estaba conociendo entonces de alguna manera eso lleva a cómo se replique y cómo se enganche con la identidad ¿no? entonces la red de pertenencias que vos hacías alusión pero también entender que esa experiencia directa tiene mucho que ver cómo aprendemos patrimonio patrimonio no solo es lo cognitivo sino que también es lo afectivo en eso están trabajando muchísimo los australianos ¿no verdad? con la beta de la afectividad y lo emocional en el patrimonio y vos decías bien no es solo el monumento y lo construido sino que también hubo que deconstruir que no solamente el patrimonio y lo construido sino la red de significados y en eso hay una autora Laura Jane Smith que justamente habla de los usos del patrimonio los distintos entramados de significados ¿no? y es cierto que no pueden querer aquellos que no conocen porque claro no podés valorar es decir para conservar algo lo tenés que valorar y antes lo tenés que conocer y sin lugar a dudas que ustedes construyeron e hicieron una ciudadanía responsable desde la experiencia del patrimonio y es bien importante que la constitución ya en el 48 hable ¿no? del patrimonio porque la verdad que en la posguerra ya se comenzaba a vislumbrar ¿no? la importancia de preservar el patrimonio y esto que es de alguna forma también como se cruza la herencia con la identidad ¿no? es decir y esa herencia en dos vertientes lo personal y lo social y cómo ayudan a construir y fomentar ese valor cívico también hay que desterrar en ellos lo del patrimonio porque todo es patrimonio hoy es patrimonio y ellos lo asocian con algo muy viejo entonces de alguna forma también el tiempo y el espacio como nos está atravesando y esos lugares que reconocen vos ponías la última diapoca decía y lugares menores que nos hace ver nos hace conocer que somos cordobeses es decir qué es lo que nos identifica a nosotros con el resto del país y también sin lugar a dudas que el patrimonio no es solo monumentos y yo parece algo tan fácil de decir pero todavía hay tribus académicas que siguen anclados en el monumento como sinónimo de patrimonio son las menos pero siguen como de alguna forma todavía no se ve el patrimonio en toda su diversidad y vos hablabas de la gastronomía del paisaje de las danzas ¿no verdad? y eso realmente es importantísimo para entender este presente para un futuro mejor bueno muchísimas gracias Silvia nuevamente y ahora aterrizamos en Buenos Aires entonces Marcela y Cristina nos van a narrar la experiencia desde el zoológico ¿no? de Buenos Aires creo que estás muteada a ver bien bien bueno adelante no genial ¿me escuchás? perfectamente ah buenísimo perdón pensé que bueno buenas tardes bueno cuando surgió la idea de realizar esta mesa a instancias de justamente Adriana con Cristina decidimos recuperar y compartirles este trabajo que lo presentamos con Belén Millán en las jornadas de patrimonio y desarrollo organizadas por ICOMOS Argentina allá en el 2016 cuando todavía la pandemia no existía se trata de una experiencia enmarcada en educación no formal en el Jardín Zoológico de Buenos Aires una institución inaugurada oficialmente el 30 de octubre de 1888 cuyos primeros directores Eduardo Ladislao Holmer y Clemente Oneli sentaron las bases científicas educativas y culturales que dieron su sentido de existencia apoyado justamente en la recreación la educación y las ciencias premisas que los zoológicos modernos convirtieron hoy en sus los zoológicos modernos hoy se convirtieron en centros de educación de conservación e investigación como justamente fue el zoo desde su origen en la Argentina a partir de la sanción de la ley nacional de educación 26 206 se incluyó dentro de los contenidos curriculares el conocimiento y el cuidado del medio ambiente y del patrimonio cultural esta sanción en el zoológico reforzó el trabajo interdisciplinario y el patrimonio cultural y el natural fueron protagonistas en propuestas que se ejecutaron durante el ciclo lectivo en estrecha relación con la comunidad educativa y durante todo el año con los diferentes rangos etarios a los objetivos de los zoos modernos los zoológicos históricos suman la posibilidad de incluir contenidos justamente históricos y patrimoniales integrar entonces el patrimonio cultural en las distintas propuestas reveló una nueva potencialidad educativa de la institución y su capacidad de vincular patrimonio y ambiente fue en este contexto que desarrollamos el programa de conservación y restauración del patrimonio del zoológico de Buenos Aires cuyos objetivos dieron lugar a tres ejes el técnico de investigación y educativo e institucional en este último se enmarca la actividad que vamos a comentar ¿por qué lo trajimos a esta mesa? porque consideramos muy importante compartirlo aquí para destacar la relevancia de instituciones multidimensionales como en este caso un zoológico histórico emplazado en un centro urbano que a través de propuestas de educación ambiental y patrimonial permiten promover el cuidado del entorno apoyándose justamente en estos bienes naturales y culturales bueno va a continuar el reporte Cristina y acá vamos bueno gracias tomo la posta ahora para para seguir contándoles un poco el trabajo que hicimos en el zoo como bien decía Marcela la posibilidad de integrar el patrimonio en las distintas propuestas educativas del zoológico estaba potenciada por el escenario con el cual contábamos un extraordinario recurso educativo para nosotros el ámbito ideal para el acercamiento al conocimiento y valoración de los bienes patrimoniales y trabajar también en la concientización hacia su conservación antes de compartir la actividad propiamente dicha que es el taller de iniciación a la valoración y conservación del patrimonio que hoy les queríamos contar les cuento brevemente otras actividades que incluía el programa dentro de la educación formal teníamos visitas guiadas patrimoniales marcadas en el currículo escolar un convenio de colaboración y cooperación académica con la FADUBA con la materia de introducción a la conservación y rehabilitación del patrimonio de la carrera de arquitectura en el ámbito no formal el zoo de noche que era un recorrido guiado también para un recorrido nocturno para observar parte de la colección animal vegetal más los edificios iluminados especialmente las visitas histórico-culturales que se realizaban en conjunto con el ente de turismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que eran abiertas y gratuitas teníamos también la jornada de artesanos por un día que se realizaba en conjunto con la escuela taller del casco histórico era una jornada para la realización de los oficios vinculados con la conservación del patrimonio y en definitiva todas estas actividades tenían como objetivo la de promover el acercamiento al patrimonio del jardín zoológico y poner en valor su dimensión histórico-cultural pero bueno vamos dentro de las actividades de educación no formal el taller de iniciación a la valoración y conservación del patrimonio es nuestra experiencia que queremos compartir hoy ir a un taller que era una actividad transversal en la colonia de vacaciones del zoológico dirigidas a niños y niñas entre 4 y 12 años con el fin de promover un acercamiento al entorno los talleres eran conducidos por los integrantes del área de restauración y con acompañamiento de los educadores que coordinaban los distintos grupos este taller tenía como objetivo proponer un espacio de aprendizaje valoración y reflexión sobre la importancia de la preservación de los legados culturales heredados y su vinculación con los valores ambientales fue una muy buena experiencia de la que participaron un total de 679 chicos la propuesta de actividades y los contenidos se diseñaban en función de los distintos rangos etarios para niños de nivel inicial niños y niñas de nivel inicial de 3, 4 a 6 años con el objeto de que logren identificar las obras de arte y arquitectura del parque a través del desarrollo de la observación la asociación y la memoria y puedan reconocer las distintas estructuras construidas y vincularlas con los animales y también con las plantas una de las actividades que dábamos en el taller para este rangotario se trataba de una lectura de un cuento breve que se diseñaba ad hoc cuya protagonista era la jirafa yaqui uno de los animales más emblemáticos del zoo que al salir de paseo se pierde y debe encontrar su casa antes de que el parque abriera sus puertas bueno en su desorientado recorrido los animales vecinos le ayudan a encontrar el camino de regreso el relato se acompañaba digamos recorría los lugares y edificios más emblemáticos del parque y se acompañaba con imágenes para que los chicos también las reconocieran y las asociaran dentro del parque otras de las actividades que realizábamos eran juegos en equipo también a través de algún relato motivador para introducir la consigna como que en este caso era los animales debían encontrar su casa se trabajaba también con los coordinadores de cada grupo se les repartían unas cartas tarjetas donde había imágenes de los edificios imágenes de animales y bueno cada equipo debería hacer asociar cada animal con su correspondiente casa el que lo hacían más correctamente en el menor tiempo era el ganador todo este tipo de actividades tenía un trabajo previo de los educadores con los grupos que en su recorrido diario por el parque les estimulaban la observación la identificación y la asociación para después poder nosotros llevar adelante nuestro trabajo en los talleres la otra propuesta era para niños y niñas de nivel primario de 7 a 12 años con el objetivo que logren identificar el entorno y a través de reconocimiento y valoración del ambiente y las partes que lo integran a partir de allí aprender conceptos vinculados al ambiente y la cultura y las acciones hacia su cuidado nuevamente aquí incentivar la observación y la asociación a través del reconocimiento integral del entorno para poder identificar en particular los elementos que lo componen dentro de las actividades que hacíamos la primera parte consistía en el desarrollo de una clase activa en la que a partir de motivación y participación los chicos y chicas pudieran familiarizarse con conceptos vinculados con la temática como ambiente patrimonio historia identidad valorar cuidar en la segunda se proponía una actividad práctica que era el modelado en arcilla también a partir de imágenes dadas en las que los niños elegían el modelo con el cual querían trabajar las imágenes correspondían a edificios o partes de su ornamentación y servían como modelo para recrearlo en arcilla o modelar la especie que allí se alojaba o lo que surgiera de su inspiración la actividad de modelado también era guiada por el docente que llevaba adelante el taller y los educadores coordinadores de los grupos los resultados variaban conforme a la estabilidad y capacidad de observación pero eran muy interesantes y muy creativos de esta forma a través de esta propuesta de la propuesta de este taller se insertaban aspectos vinculados al patrimonio cultural y su cuidado dentro de los objetivos educativos netamente zoológicos que tienen que ver con el cuidado y la conservación del medio ambiente así como los primero como comentaba Marcela como los primeros directores del exodo de Buenos Aires crearon este espacio de convergencia naturaleza y cultura de extraordinario poder educativo porque con ese fin ellos en su momento lo pensaron siempre pensamos que para nosotros creemos que era el ámbito ideal para el diseño y desarrollo de actividades que favorezcan un acercamiento hacia la historia hacia la cultura hacia la naturaleza y promover la formación de ciudadanos respetuosos del entorno y de los valores culturales el patrimonio como el medio ambiente tienen esa ventaja de conformar escenarios permanentes para la educación formal y no formal donde el proceso de aprendizaje es también un proceso de integración de los individuos con su entorno con su cultura y con su historia antes de dime digamos un concepto que maneja la educación ambiental es una de las premisas es conocer para conservar y nosotros en ese sentido pensamos que todas estas actividades que promueven el conocimiento y el acercamiento al conocimiento de los bienes culturales y ambientales promueven su valoración por parte de la comunidad como un camino ineludible para asegurar la conservación y les queremos agradecer la oportunidad de poder compartir esta experiencia que para nosotros fue sumamente gratificante y motivante y creo que bueno fue un trabajo que se hizo durante muchos años en el zoológico y a la vez se fue realimentando porque el intercambio con los niños y sus motivaciones y sus intereses también nos hizo a nosotros ir modificando los distintos diseños de actividades para lograr nuestros objetivos así que gracias te quedamos abiertos para cualquier pregunta que quieran hacer dejamos de compartir así no te escuchamos Adriana listo muchas gracias Cristina y Marcela realmente muy buena la experiencia que hicieron en el zoológico y da también para mucha reflexión vos decías que la máxima es conocer para conservar lo que estuvimos diciendo repetidamente en la noche de hoy conocer para valorar valorar para conservar y esa dualidad porque no hay patrimonio si no está anclado evidentemente en un medio natural la cultura y la naturaleza hay una experiencia cultural y natural no podemos estar pensando en la dicotomía ya más porque si no estamos en compartimentos estancos y no vemos el todo y las trasbases que hay con todos los aspectos de las experiencias hay muchas cosas que estamos viendo sobre todo el aspecto multidimensional que ustedes se plantearon y en ese cuidado del entorno pero desde distintas perspectivas y es así que lo abordaron fíjense que estuvimos con Silvia y con Olimpia desde un concepto más que nada formal de la educación formal y ustedes nos narraron una experiencia desde lo no formal es decir desde un lugar de educación no formal pero que también evidentemente se estaban educando y justamente ahí la importancia de la educación no formal es una de las actividades que ustedes tenían eran los cuentos los relatos la importancia de la vía una vez para la infancia esto es un relato que es una construcción que es algo que nos que nos invoca a estar digamos ilvanando conceptos es bien 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 interesante para desarrollar en los chicos todo lo que tiene que ver con la imaginación pero también con el conocimiento y la actividad que se planteaba en el zoológico de noche también es entender otras luces lo que se ve siempre es mirarlo desde otra perspectiva y eso tiene que ver con las maletas que hablaba Olimpia de la vida es decir cómo a lo largo de la vida nosotros vamos viendo con distintas luces el mismo fenómeno digamos pero con otras perspectivas y fundamentalmente también la recuperación que hacían de los artesanos de los oficios eso de ser artesanos por un día y sumamente importante el trabajo con los educadores porque ustedes decían bueno trabajamos en conjunto con los maestros no es que bueno vienen sino que hay un aprestamiento así que bueno realmente felicitaciones porque un trabajo muy intenso también desde el zoológico en la ciudad de Buenos Aires así que bueno ahora vamos a estar abriendo para las preguntas que nos nos llegan una pregunta que a mí me gustaría hacerle a Olimpia esto es una pregunta desde mi cosecha digamos vos nos hablabas a Olimpia de esa metodología ¿no? de distintas partes del mundo decime algo ¿cuál es la ruta que la mejor ruta que a vos en tu opinión para introducir y activar el programa pedagógico en nuestro territorio? ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Ok gracias Adriana muchísimas gracias aprovecho para agradecer también a María Cristina y a Marcela por este magnífico proyecto que han hecho en Buenos Aires realmente muy interesante no entonces para acercarnos al proyecto la cosa primero importante es tener una referencia de una escuela en el caso obviamente del proyecto Reconnecting with New York Culture sería una escuela o un museo también una institución cultural una asociación o sea todo lo que se ocupa de educación de los niños entonces desde la escuela también museos por ejemplo en Argentina hemos tenido también un museo que ha participado con actividades que cada semana hacía para los niños o asociaciones culturales que se ocupan de eso obviamente tener como referencia maestros profesores que están interesados a aplicar la metodología en la clase que hacen el caso por ejemplo de Silvia yo Silvia la conocí así Silvia la conocí a través del Ministerio de Asuntos Exteriores porque las escuelas italianas son miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores entonces el Ministerio es la entidad institucional que coordina las escuelas italianas al exterior y Silvia fue una profesora de una escuela italiana al exterior entonces profesores instituciones y al lado profesores que obviamente están interesados a aplicar en el programa la metodología esto es la manera más útil no más sencilla pero más útil para iniciar este camino absolutamente lo que estoy haciendo también acá con las escuelas también infantiles esta semana apósitamente tuve una reunión con un director de una escuela infantil que está interesado a iniciar este camino con los niños de 4 y 5 años y esto es la manera más sencilla al mismo tiempo me permito también me permito también de decir que es posible subscribir un convenio porque lo estamos haciendo con muchas escuelas convenios que es un convenio muy general pero que nos permite obviamente de integrar la escuela misma al interior del programa y de seguir juntos el camino lo que hemos hecho por ejemplo con las escuelas públicas en India en Nueva Delhi tenemos un convenio con las escuelas públicas y estamos ahora caminando con ellos mucho son más de 6.000 niños que están estudiando con respecto a este programa y los directores están involucrando mucho a reunir los profesores de distintas disciplinas a explicar la importancia de la integración interdisciplinaria en este camino de conocimiento esto es muy interesante por eso otro tema interesante que realmente estamos trabajando muchísimo con las escuelas públicas y yo estoy muy feliz de eso porque es importante fortalecer el valor de las escuelas públicas y de la de la equidad y de la inclusión eso es muy importante sin duda ninguna eso es parte básica de la ciudadanía fortalecida bueno muchísimas gracias Olimpia Silvia me quedé me quedé pensando cuando vos mostraste cómo eran los los diferentes objetos de la ciudad los dibujos cómo era que los chicos bueno llegaban a los objetos que estaba que lo pusiste cómo era la realidad la foto y los chicos esculturas edificio el tango yo la pregunta sería y cómo se realiza la elección de ese patrimonio a dibujar cuál es el proceso para pensar bueno cuál es el patrimonio que tiene que dibujar nos podés contar un poquito más sí sí lo importante al menos de la experiencia que tuvimos yo les traigo la experiencia es dejar total libertad porque es un tema muy nuevo para ellos y planteado así como muy complejo entonces fue fundamental desde el inicio intentar no interferir y dar total libertad a los chicos que vayan trayendo que traían cosas que les daba mucha curiosidad ese fue digamos el detonante la curiosidad por y traer los elementos pero lo que sí fue importante para bajar después el método porque había cosas descabelladas o había cosas que no podían digamos después gestionar todo el proceso que nos llevó a reconstruir unidad de patrimonio a través de un ejemplo siempre estas tres preguntas que plantea Olimpia de eso que has elegido vas a poder explicar por qué lo has elegido qué consideras que tiene valor para vos entonces esa era la pregunta que ellos nos hacía decidir entre varias opciones pero era una decisión de ellos no del adulto no del abuelo no del doy un ejemplo trajeron el hipódromo la sede del hipódromo porque el abuelo y el tatarabuelo y el padre habían sido presidentes entonces está todo bien era casi un edificio de la familia no de la ciudad si bien tiene valor patrimonial para la ciudad de Córdoba pero vas a poder explicarlo y bueno entonces esas eran las dos piernas con las que se caminó está muy buena la pregunta porque realmente eso nos ayudó a desarrollar todo el laboratorio muchísimas gracias no, la metodología que hay detrás es potente y guía sin lugar a dudas no verdad el proceso sin lugar a dudas y la construcción de eso porque el patrimonio como decíamos es una construcción social y eso lo tenemos que tener bien claro se elige determinar objetos porque tienen significados y sentidos para determinados actores en determinado tiempo histórico y una pregunta para Marcelo y para Cristina no sé cuál de las dos quiere contestarla pero ustedes en base a esa experiencia en el zoológico consideran que la temática sobre el patrimonio cultural está presente en la educación primaria qué pregunta para un viernes en base a nuestra experiencia con los niños y niñas y con los docentes también porque todas las dos tenemos contactos con docentes creemos que a pesar de que la temática está dentro de la ley de educación nacional no está quizás desarrollada como como ambiente por ejemplo entonces teniendo una mirada más integral y viendo el patrimonio cultural como parte del ambiente nosotros creemos que por ahí también habría que trabajar hacer más hincapié en todos los aspectos culturales la expresión digamos todas las expresiones que también configuran nuestro territorio y que son parte del ambiente entonces creo que por ahí faltaría abordar la temática desde esa mirada más más integral y está dentro del currículum escolar creo que que falta falta más abordarla más o trabajarla más por lo menos en nuestra experiencia del contacto salvo bueno estos casos en particular donde hay escuelas que trabajan el tema específicamente o están dentro de algún programa pero pero en general no es un tema muy o digamos o no está tan abordado como la temática o las problemáticas del ambiente ¿no? del medio ambiente perfecto o sea que falta amasar un poquito más sí o integrarlo quizás integrarlo claro claro sí eso sin lugar a duda muy bien bueno yo creo que por aquí iríamos dejando la verdad que ha sido una mesa muy enriquecedora espero que los que nos están escuchando y esto queda grabado en el canal de YouTube que les sirva para mucho para pensar para reflexionar y bueno son experiencias que iluminan en cierta manera la práctica ver los abordajes y desde distintos territorios y lugares o sea que en algo común ¿no? cómo construimos ciudadanía con el patrimonio cómo logramos desarrollar en los jóvenes en los chicos esa idea de identidad de memoria pero de responsabilidad ciudadana también porque desde temprano no verdad están eligiendo ya lo que quieren de alguna forma preservar cerraríamos esta mesa saludando y agradeciendo a todas por estar aquí hoy y fundamentalmente agradecer a Martín Capeluto que no pudo estar ahora con nosotros que es gerente operativo del patrimonio de la dirección general del patrimonio museo y casco histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires así que nuestro mayor agradecimiento y a todas entonces por compartir con nosotros este lindo momento y hacernos reflexionar de un tema tan, tan, tan atrapante como es patrimonio infancia y educación muchísimas gracias espero que que sirva para mucho y que continuar entonces en las acciones de forma mancomunada y que la red Olimpia siga creciendo y de alguna forma en la verdad estar integrados todos muchas gracias 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 gracias